¿Cómo están chicos? Seguimos con los temas de educación financiera para seguir entendiendo y aprendiendo sobre el mercado de capitales peruano en cuanto a las acciones. Vamos a hacer unos videos a partir de hoy y a partir del jueves mejor de las principales 20 compañías que hay en la Bolsa de Perú. Vamos a hablar de la Bolsa de Valores de Lima. Vamos a hablar sobre el análisis fundamental que esperamos para las compañías más importantes y el análisis técnico. Van a ser dos videos semanales. La idea es que aprendamos a entender cómo funciona la Bolsa de Valores de Lima y pues que las personas que quieran hacer operaciones allí pueden a través de la aplicación de TRI comprar y vender acciones de una manera eficiente y con el acompañamiento de un asesor financiero que ustedes tendrán. Este es un canal puramente de educación financiera. Entonces vamos a empezar a ver lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el índice de la Bolsa de Valores de Lima. Se llama Standard & Poor's, S&P, BVL, Perú General. La Bolsa de Valores de Lima tiene varios índices. Hay uno que tiene 25 acciones. Ese es el general. La verdad es que escogí este, aunque me parece que abarca un poco más de acciones y pues vamos a entender que hay un índice. Así como en cada país, en Estados Unidos está el Dow Jones, en Europa encontramos el DAX de Alemania, encontramos el CAC de Francia, en Colombia el Colcap. Perú tiene su índice también con las principales acciones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué podemos esperar? Este es un tema de contenido de educación financiera para TriPerú. Mi nombre es Andrés Bruno Jaramillo. Me encuentran en arroba Andrés Manía, en Twitter, Instagram, YouTube y demás. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo se ha comportado el índice? Es un índice que, bueno, acá me quedo un poco en toda la esquina. Es un índice que está cerca de máximos, máximos históricos. Se ha mejorado bastante. En la pandemia iba bien. Casi que todas las bolsas en la TAM tenían un comportamiento similar. Cayó como pasó en todo el planeta y la recuperación fue impresionante. Es decir, las utilidades que dio este índice en el año 2020-2021 fue impresionante. Año 2022 no fue ya tan bueno. Temas electorales, eso siempre genera tensiones. Extranjeros que no les gustan los cambios políticos, las nuevas reglas. Y pues tuvo una caída, pero posteriormente tuvo también una recuperación. Entonces, uno dice, bueno, pero este índice tiene una fluctuación. 2017 al alza. 2018-19-20 no había tendencia. Y la caída fue lo que desató esa gran oportunidad. Si está un poco arriba el índice, no quiero decir que no va a seguir subiendo más. Pero hay que entender el contexto de lo que vamos a hablar. Y ustedes se dieron cuenta en la sesión pasada del video que hablamos sobre los principales indicadores macroeconómicos de Perú. Y realmente están muy bien. Realmente es un país que se ha estado consolidando, que ha estado mejorando después de la pandemia. Obviamente hay algunos desafíos como el tema de las materias primas, el tema político, el tema de empleo. Pero se ha comportado muy bien. Y va a estar muy bien. La región va a estar muy bien. Tenemos que impulsar que nuestros líderes salgan bien las cosas. Pero si viene todo el flujo y recomendación de emergentes, de extranjeros hacia emergentes, este índice puede seguir subiendo. Sí, está un poco arriba. Subió bastante. Seguramente un 15% más casi de lo que estaba antes de pandemia. Pero hay varias bolsas que se han duplicado desde este punto. Es decir, hay espacio de subida, de volatilidad. Yo prefiero comprar cuando caen que montarse en esos momentos. Ya a más corto plazo, me está mostrando el índice. Esto es algo que estoy analizando desde ese mínimo que tuvo en agosto del año pasado. Cómo se ha venido recuperando lentamente y cómo ha estado mejorando. Este año no ha sido de pronto el mejor año. Eso es algo bueno, que las acciones también se queden un poco quietas, que lleguen nuevos compradores, nuevos vendedores. Pero está arriba pegado. Realmente está arriba pegado. No es el mejor momento de subida. Lo están regalando como otros mercados emergentes que podemos ver. Pero se comporta bastante bien y tiene una tendencia y la tendencia hay que seguirla. No nos está diciendo que va a frenar o que va a parar. Yo estoy convencido que los países emergentes tendremos una década de oro. Con toda seguridad. Con lo que está pasando en la reconstrucción mundial. Si tenemos los líderes adecuados, tendremos una década de oro. Entonces, vale la pena de pronto mirar si uno va a tratar de invertir en algo en el índice que corrija un poco. Pero entender que la mayoría de acciones que vamos a encontrar van a estar arriba. Vamos a encontrar la mayoría de especies que vamos a empezar a analizar de esta semana. Vamos a empezar a ver cómo mejora. Entonces, la invitación es a seguir haciendo análisis al índice en general de la bolsa de Lima. Se llama Perú General. Correlacionarlo de pronto con otras bolsas. Es interesante también mirar cómo está con la de México, con la de Chile, con la de Colombia. Obviamente, comparar con economías similares. Siempre uno tiene que hacer una relación de pares, pero no vale la pena comparar Perú, Colombia, México con Brasil. Así está en la región o con Europa o con China. Realmente toca comparar con la región, cómo nos estamos comportando. Muy bien el índice. Creo que también desde los últimos seis meses ha dado una excelente rentabilidad después de una fuerte caída que, pues, como siempre decimos, cuando hay una caída es cuando hay que aprovechar. Obviamente toca mirar si es un evento coyuntural, estructural, pero creo que es un índice que se mueve bastante bien y las acciones nos van a mostrar por qué el índice ha estado subiendo. Esto es todo. Quería hacer esta introducción para empezar a hablar de las acciones del mercado de los valores de Lima y nos vemos el jueves en el siguiente video.